Así como no recuerdo cuando vi salir el sol por primera vez, tampoco recuerdo cuando conocí a Víctor Lima. Sí recuerdo que era una persona que iluminaba con su sonrisa franca y siempre alegre. Su alegría contagiaba, nunca lo vi triste, a pesar de ser un hombre de una gran soledad. Le gustaba cantar, su voz era áspera como la tierra, él quería ser tierra cuando muriera. Cuando deambulábamos por noches de monte, río y universo, decía con voz clara poesías de Lorca, Hernández, Machado o cantaba. Cuando comenzaba a escribir una nueva poesía, decía, pesca lo que digo, viejo laucha, te lo digo yo que sería el terreno que me hizo. Era muy pulcro, siempre afeitado, pelo corto, pantalón con la raya bien blanchada, como lo hacía, nunca lo supe. Un saco con botitas negras, camisa blanca y corbata. Cuando hacía frío, solía andar con un piloto de plástico. No reconocí asentamiento fijo, ni dónde comía. Yo tocaba guitarra clásica, Lima me visitaba con frecuencia. Y mientras yo tocaba, me escuchaba o leía. Recuerdo que muchas veces que llegaba a la caverna, que era un salón donde teníamos el museo arqueológico, y venía leyendo, terminaba loco, venía leyendo y dejaba el libro allí en el museo. Allí dejó los complementarios de Antonio Machado y un manual de la lengua pampa. Lo mismo pasaba con sus poesías. Hace pocos años, 2009, llegó a mi casa charqueada, un oriental de dignidad cabal. Yo no lo conocía. Luego de sentarse, y tras un largo silencio me dijo, hace por lo menos 40 años que estos papeles me queman las manos, y me entrega una bolsita con unos papeles, hojas finas como seda, escritas a máquina, con la tinta de la cinta azul. Abro y leo para Oscar Prieto con la mitad de siglos, los siglos de la poesía, y firmaba Peña Flor. Eran las bilongas de Peña Flor, escritas a máquina por Vítor Lima. Y en la última hoja dice, Uruguay 33, año 1958. Tachado, Tacuavé. Lima tenía el don de hacer cantar a los niños en las escuelas. Los maestros los llevaban para que les enseñaran sus canciones. Hoy, año 2009, alumnos de esas escuelas, recuerdan y cantan las canciones que Lima les enseñó. Una vez estando en la caverna, le propuse, si vos querés, yo te escribo la música de tus canciones. Vos escribís las letras, las presentás en la Sociedad de Autores, en Montevideo, y cobraba unos pesitos. Lima se paró y me dijo, No, compañerito, esas cosas son del pueblo y las cosas del pueblo no se venden. Y se fue. Me quedé mirándolo cuando se alejaba. Su sombra me pareció la de un gigante. A los pocos días volvió sonriendo como siempre, me abrazó y me dijo, hermanito del alma, Hay hombres que se miden solo a lo largo y a lo ancho, y otros a lo largo, a lo ancho y en profundidad. Pero en profundidad solo el genio los hace. Lima era profundo. Era un poeta con tercera dimensión. Basta con leer las milongas de Peña Flor para encontrar la profundidad invencional de su poesía. No recuerdo cuando lo vi por última vez, porque no se despedía. Se había ido. Se fue por el camino de su río natal. La muerte se enamoró de su canto y se lo llevó. De pago en pago camino, viviendo y cantando historias. Viviendo y cantando historias, en los oídos del viento, yo voy dejando memoria. Siempre caminan conmigo las cosas de la querencia, a diario me van diciendo que sin pago no hay ausencia. Yo soy hijo natural de la vida que me enseña a mirar para adelante a pesar de las esperas. En el trance de vivir dos cosas le dan sentido al hecho real que es mi vida, la guitarra y el camino. Entre sueño y realidad que pueblan mi pensamiento, hoy vengo con mi mundo de realidades y sueños. Golpeando puerta por puerta, corazón por corazón, busco poblar de emociones el mundo de mi emoción. Yo que paso como un sueño entre la gente que veo no dejaré de soñar, aunque no cumpla mi sueño. Yo soy un hombre sencillo y me llamo Peñaflor, nací para dar cantando lo que la vida me dio. sonrisa. Que noche para el ensueño Que noche para el ensueño Aunque la muerte sea cierta Para cantarle a la noche Con toda el alma De fiesta Yo vivo como el lucero Yo vivo como el lucero Que siempre vela soñando Y como la noche es bella Digo su nombre Cantando Del mediodía a la noche Igual que mi corazón Al corazón de la tarde Muriendo al decir adiós A lo largo de la noche Sopor de fogón dormido Sentiría con luz de estrellas Mi eterno andar peregrino Cuando me pongo de almohada Cuando me pongo de almohada Cuando me pongo de almohada Llegando a la noche Llegando a boca de noche Llegando a boca de noche De los que juntan estrellas De los que juntan estrellas Que suave prieto tu sonido suena Cuando me pongo de almohada En tus manos En tus manos duende a una paloma Cuando me pongo de almohada Cuando el alma Cuando el alma Las manos se te asoma El aire está de música serena La paloma en tu pulso se despena Yo me despeno igual Que la paloma Mensajera del alma Que me toma Convirtiéndome en éxtasis La pena Que temblor de armonía Haces conmigo Que luz interior El alma llena Maravilloso mundo Mar intenso La paloma en tu pulso se despena De los viejos maestros Que no digo Que me lo dices tú Yo solo pienso Que suave prieto Tu sonido suena El aire está de música serena Que temblor en tu pulso se despenso Que temblor de armonía Haces conmigo Que luz interior El alma llena Que suave prieto Que suave prieto Tu sonido suena Maravilloso mundo Mar intenso Que suave prieto se despenso En la garganta 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 Estilo gaucho pampeano Estilo gaucho pampeano Llanto de voz y guitarra Canción de amor sin olvido Que se anuda en la garganta Que al silencio se levanta Con el temblor de un gemido Estilo agreste y sentido Voz que solloza Y que canta Temblor de canto paisano Que de nostalgia se viste Sonando triste, muy triste Sobre el misterio pampeano Cantar condejo lejano Que tiembla en el cancionero Cantar de herido sendero Que sangra el pie del olvido Lamento del bien perdido Secreto del guitarrero Dolor de pájaro herido Que le han privado de un ala Pena de ausencia del tala Donde lo espera su nido A través de su nido Serena, dulce, persuasiva, suave La palabra se preña de ternura En tus labios, maestro, la cultura Contigo dentro de la vida cabe Vive tu verbo como vive el ave Entre el cielo y la tierra su aventura Cuando más hacia el sol, si más altura Más en su propia luz, más en su clave Magisterio sutil, querido hermano Del duende niño que te da su mano De sentimiento y de presentimiento Oh maravilla de cabeza loca Prendida a la palabra de tu boca Sabedora de amor y pensamiento Sabedora de amor y pensamiento Amor y pensamiento Amor y pensamiento Te canta Noli Mareña porque en las costas del Olimar En una tarde cualquiera naciste samba para cantar En una tarde cualquiera naciste samba para cantar Para cantar en los días olimareños del Zucará Mientrita pasa la vida por las orillas del Olimar Mientrita pasa la vida por las orillas del Olimar Vamos a cantar la Olimareña Prepárense las gargantas, lara y laraira para cantar Prepárense las gargantas, lara y laraira para cantar De qué sirven los vintenes si no hay cariño Laray, lara y laraira para cantar Amor por todito el mundo cerquita y lejos del Olimar Amor por todito el mundo cerquita y lejos del Olimar Mañana vendrán los hijos después los nietos y así serán Cantemos por las auroras de los que vienen lara y lara y lara y Cantemos por las auroras de los que vienen lara y lara y Vamos a cantar la Olimareña Prepárense las gargantas, lara y laraira para cantar Prepárense las gargantas, lara y laraira para cantar Cuarta y lara y lara y lara la ? Amor por todito el ouro del Game Eulogio Tomás la cuesta Pelinegro imponente Muestra hasta el último diente En su risa manifiesta Eulogio Tomás la cuesta Pelinegro imponente Muestra hasta el último diente En su risa manifiesta Sigue sonriendo Sonriendo Sigue sonriendo Sonriendo Con toda su boca en fiesta Eulogio Tomás la cuesta Pelinegro imponente Muestra hasta el último diente En su risa manifiesta Eulogio Tomás la cuesta Pelinegro imponente Muestra hasta el último diente 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 Siempre, dueño de si puede ser, sueño, despierto este sueño, que yo aquí les cantaré. Siempre, el sueño que sueño yo, solo se puede cantar poniendo en boca del sueño, poniendo en boca del sueño la voz de la realidad. Yo no lo endulzo a mi sueño, con miel de gloria divina, yo busco el cielo en la tierra, donde lo hallaré algún día. Yo solo creo en mis fuerzas, nada espero del destino. El destino se rumbea, igual que cualquier camino. Música Sueño con vivir mejor, quien es quien que no lo sueñe, sueño con vivir mejor, tal y tal como la gente. Sueño con vivir mejor, sin quitarle a mi vecino, ni un poquito de ese sueño. Música Ni un poquito de ese sueño, que sueña junto conmigo, que sueña junto conmigo, que sueña junto conmigo, junto conmigo. Música 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 Placer de buscar el barro. Música A orilla de claros ríos, placer que viene de lejos, junto con el hombre mismo. Música Oh, los viejos alfareros, que fueron en otros siglos. Música Oh, tus jueces alfareros, los implacables testigos, de tu actitud alfarero, frente al fiel de tu destino. Música Oigo tus manos cantar, cuando modelarlas miro, el cuenco de nobles copas, donde debe beber el vino, que madura de verdad, cuando lo brinda un amigo. Música 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 El barro tiene misterio, y su secreto es contigo, el barro es tierra en descanso, y solo espera tendido, que tú lo eches a andar, tú que eres barro vivo. Música 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 Yo que cantando me siento, como jilguero en el árbol, del amor y la pasión, voy a opinar en mi canto. Música Dicen que entre la pasión y el amor, hay gran distancia, yo solo digo que distan, lo que va del cuerpo al alma, el amor ama en el sueño, Música El sueño sueña en el alma, el alma vive en el cuerpo, que en pasión se nos derrama. Música Hay que vivir y vivir sin un chiquito de miedo, que las cosas de la vida solo se aprendan en la vida. Música Música Si el sueño y el alma son, por el ser que les da el cuerpo, ¿qué puede ser el amor? Música 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 Amo a mi patria hasta el serno, el serno del sentimiento. Música Música Yo los quiero a mis paisanos, sin odiar al extranjero, cuando más amo a mi patria, más universal me siento. Música De un mundo de patrias chicas, se compone el universo, a mi patria yo la canto, con mi voz del uso diario, única voz que me dio, la vida pa' ir tirando. Música A mi patria yo la canto, sin esperar fechas patrias, y sin ponerle transporte al mango de mi guitarra. Música A mi patria yo la canto, cuando voy por los caminos, cuando saco una milonga, o cuando cosecho el trigo. Música Amo a mi patria hasta el serno, el serno del sentimiento, de un mundo de patrias chicas, se compone el universo. Un mundo de patrias chicas, se compone el universo. Música 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 Como el cantor taciturno Que a la cachimba se iguala En el vivir para adentro Soy cachimba solitaria En el vivir para adentro Soy cachimba solitaria A la callada cachimba Viene a posarse la luna Al verla allí tan quietita Mi silencio se hace tumba Al verla allí tan quietita Mi silencio se hace tumba Cuando me vean callado Junto a un montón de silencio Piensen que estoy escuchando Lo más flor del pensamiento Piensen que estoy escuchando Lo más flor del pensamiento Cuando me apuran recuerdos Que me renuevan el alma Oigo el rumor del silencio Que se viene de apurada Oigo el rumor del silencio Que se viene de apurada Cuando a pensar Cuando a pensar me arrincono Como soñando el silencio Con toda el alma lo digo Soy purito sentimiento Soy purito sentimiento Con toda el alma lo digo Soy purito sentimiento Cuando a pensar me arrincen Cuando me vean callado Juntos un montón de silencio Piensen que estoy escuchando Loma flor del pensamiento Piensen que estoy escuchando Lomas flor del pensamiento Hay un lugar de los tales días Que el seibo enciende con su rubor Lugar donde el cerro largo Sin darse cuenta, sea que herenció Tierra la chana del florecido Naranjo aquel que aromando está Se me hace que es flor del aire La maravilla de su aroma En esos días de andar soñando Por tus caminos de dulce voz Bajito me va cantando Mi cerro largo, tu corazón Cuando en la ausencia Lugar querido Le suelto riendas A mi cantar Un nudo en la voz me dice Que en la nostalgia Te siento más Cerros de Amaro Los veo a soltar pañuelos Al paso dulce del tacuari En esos días de andar soñando Por tus caminos de dulce voz Bajito me va cantando Mi cerro largo, tu corazón Bajito me va cantando Mi cerro largo, tu corazón Ya poco te faltaba para cumplir el siglo El día que llegaste hasta la orilla yerta Hacia la cual también Yo voy braseando Cumpliste honradamente con la vida Floreciste diez veces con dolor Y con dolor peleaste desde el vamos Los días pasan Los aves Como siempre Maduran las pitangas Maduran las pitangas En el fondo de la que fue tu casa Recuerdas, madre Cuando me pedías Puñados y puñados Para saciar tu sed octogenaria Los días pasan Los aves Como siempre Invaden las hormigas Tu predio más querido Necesitan comer Pero nosotros Tenemos que matarlas Y es natural Normal Que así suceda Los días pasan Los aves Como siempre Retoñan los helechos La maleza Lo bueno con lo malo Lo hermoso Lo feo Y es natural Normal Que así suceda Los días pasan Los aves Como siempre En el mundo que buye Más allá de la que fue tu casa Los obreros reclaman Sus derechos Los estudiantes Cuidan Ajetrean Apoyan con a ingo El que trabaja Qué románticos Sí Pero qué lúcidos Y es natural Normal Que así suceda Los días pasan Los aves Como siempre Salto Tu salto oriental Despierta de alba en alba Mirando hacia adelante Por las calles Que tanto trajinaste La gente anda Con el busto erguido Los ojos Hasta el fondo De futuro Y es natural Normal Que así suceda Yo te traigo Las últimas noticias Pues sé que alegrarán Tu mundo aparte No me puse luto Porque a ti lo sé Ni un chiquito Así te agradaría Mirarme andar de negro Por costumbre Yo sé que tú me retarías Si te contara Todas estas cosas Con los ojos nublados Tú me comprendes Y claro Como siempre Yo sé que me perdonarías Porque no estoy llorando Aunque ya hagas Debajo de la tierra Abonando malvas Madre mía Adiós mi salto Samba Adiós mi salto Te dije un día Mirando el último naranja De una rama De una rama Del alba Verde Me despedía Tristeza Vía De una rama Del alba Verde Me despedía Tristeza Vía Adiós mi salto Te dije un día Mirando el último Naranja Cazas y lomas Aves y frutas Me despedían Quedando atrás Cazas y lomas Aves y frutas Me despedían Quedando atrás Hoy el camino Tiene mil huellas Para mis ansias De caminar Nadie camina Mejor te juro Que aquel Que aprende Sobre el andar Nadie camina Mejor te juro Que aquel Que aprende Sobre el andar Adiós mi salto Te dije un día Mirando el último Naranja Mi pena En viaje Sobre el rocío Te saludaba Por no llorar Mi pena En viaje Sobre el rocío Te saludaba Por no llorar Aún humedece En mi lejanía Las aguas Dulces Del Uruguay El cielo abierto De tus otoños Y el aire Verde Del naranja El cielo abierto De tus otoños Y el aire Verde Del naranja Hoy el camino Tiene mil huellas Para mis ansias De caminar Nadie camina Mejor te juro Que aquel Que aprende Sobre el andar Nadie camina Mejor te juro Que aquel Que aprende Sobre el andar Te ajude Te ajude Un ser Tiene mil huellas a تو El